Por cada caso confirmado, conocido, calcule usted que hay 10 o 12 casos que no se conocen. Bajo esa premisa, de acuerdo a cómo se manejan las estadísticas, porque además en pleno desarrollo de una epidemia, el gobierno quiere esperar la certificación del laboratorio. Basta que usted tenga el cuadro, digamos, fiebre, erupción, dolor en las articulaciones, para usted decir, bueno, mire, ahí tiene un caso de chikungunya, o tiene que esperar la confirmación del laboratorio, es más, usted tiene que actuar rápido. Hace una semana atrás le echaban la culpa a los periodistas, diciendo que esto era un problema de manejo de información. Ahora están diciendo que hay 2.000 casos. Bueno, sobre tu pregunta, solamente en Miranda van 5.000 casos de chikungunya, solo en Miranda. Y a nivel nacional, el cálculo es que estamos en este momento por el orden de los 100.000 casos de chikungunya en el país. Más allá del tema del chikungunya, de este virus que es nuevo para los venezolanos, que la tasa de mortalidad es 0.07, es decir, que es completamente excepcional que una persona pierda la vida por chikungunya, porque es 0.07%, pero lo más grave es que usted no consigue la prevención. ¿Qué es el acetominofén? Es un ejemplo, yo digo, demasiado claro para nuestro pueblo de que esto que está hoy no sirve, y lo que no sirve hay que cambiarlo. Que usted no consiga el acetominofén, el acetominofén usted lo está terminando, ya hay reventa de acetominofén. Le están cobrando 20 bolívares por dos pastillas, 10 bolívares en las pastillas. Ayer dejamos, bueno, lo que nosotros cargábamos de acetominofén, se lo dejamos a la comunidad, con cada caso que vive. Bueno, eso es la realidad que vive nuestro pueblo todos los días en el país. Ahora el gobierno, como siempre, la improvisación llega tarde. Ellos llegan tarde siempre, como dicen, cuando ya la persona está prácticamente ahogándose, es cuando llegan a lanzar el salvavidas.